La hidra que protegía el laberinto era un enemigo increíblemente poderoso, pero Rudy había luchado y al menos herido a seres incluso más fuertes que ella, a saber, el dios dragón Úrsted y Varigadi, quienes probablemente podrían derrotar a la hidra de una forma u otra. Después de todo, su regeneración es aún más fuerte que la de la bestia. Pero dado el hecho de que incluso un Rudy herido, en pánico y sin báculo mágico, logró herir al dios dragón Úrsted, la pregunta entonces es, ¿por qué la hidra ni siquiera recibió un rasguño de su hechizo de cañón de piedra y el ataque de Roxima Gurdia, una maga de agua de nivel rey? La respuesta se encuentra en las escamas de la hidra. Al igual que Rudy, la hidra tiene una enorme reserva de maná, dado que está ubicada en el centro de un lugar rico en maná, y el maná es tan denso allí abajo que incluso los ojos de la emperatriz demonio Kishirika Kishirisu no pudieron localizar a Sanit en el laberinto, y las escamas de la hidra actúan como transformadores, como herramientas mágicas en forma de escamas. Déjame explicar primero la parte de las herramientas. Hay herramientas mágicas que funcionan como círculos mágicos permanentes, por lo que en lugar de vaporizarse después de un solo uso, el efecto puede ser usado mientras se le suministre maná a la herramienta. La Academia de Magia de Rinoa, así como la ciudad y en menor medida muchas ciudades en las tres naciones del norte, tienen comerciantes y artesanos mágicos que fabrican estas herramientas. Y las herramientas de la hidra funcionan igual. Pero mientras las herramientas mágicas normales podrían usarse simplemente para crear agua o refrescarse, la magia de la hidra perturba la magia. Al igual que Úrsted, o ahora Rudy y Silphie, pueden usar magia de perturbación para enviar su maná y desbaratar el hechizo en formación. El maná que la hidra inyecta en las escamas crea una onda de energía que aniquila y dispersa los hechizos completamente formados que llegan. Y dado que son las escamas las que hacen el trabajo, todo lo que la hidra necesita hacer para defenderse es suministrar maná. Sin embargo, la onda de energía necesita poder formarse completamente y golpear el hechizo, por eso las escamas no pueden defenderse contra ataques mágicos de corto alcance. Algo que Rudy, Silphie y por supuesto Úrsted pueden hacer usando magia de perturbación. Así que este método de anulación mágica tiene algunas desventajas, al igual que la magia de perturbación. Y finalmente, las escamas mantienen sus propiedades de perturbación mágica, incluso en manos de Rudy, ya que nuevamente actúan más como herramientas naturalmente crecidas que como una parte normal del cuerpo, algo que podrías querer tener en cuenta para la temporada 3. Bueno, adiós.